Este video es muy útil, de verdad es bien, bien útil porque nos puede pasar a todos. Cuando una llanta, una neumática, una goma, en fin, estalla. Y ahora quiero que vean, y vamos a analizar varios casos, lo que normalmente sucede cuando un conductor promedio le estalla una llanta en la carretera. La velocidad total no es nada más de México, es de toda habla hispana y nos viene en muchos países. Aquí en México llanta es el caucho, el hule, la goma. Ahora, entonces no se confunda con que es el rim, la parte de metal, de aleación, de aluminio, en fin. Es la goma, es el hule. Normalmente el automóvil empieza a bandear, a colear de la parte trasera. Y en esto que estamos viendo en el video es lo que normalmente sucede en un conductor promedio. El auto empieza a colear y terminas haciendo un trompo. El trompo en el mejor de los casos. Ahora vamos a ver otro claro ejemplo de lo que sucede viéndolo desde un auto de atrás. Es exactamente lo mismo, el auto empieza a colear y terminas pegando en la barrera y haciendo un trompo. Bien, ahora quiero que identifiquen en este video qué es lo que hizo mal el conductor del auto rojo. Está empezando a hacer extraños. ¿Qué es lo que hizo mal? ¿En qué se equivocó este conductor para terminar a un lado del camino? Vamos a analizar este video. En este punto es en donde se le truena un neumático trasero. Eso es lo primero que hay que identificar como conductor. ¿De dónde es el neumático que se revienta? ¿De atrás o de adelante? Porque el automóvil tiene diferente reacción. Totalmente diferente. Y hay que reaccionar de manera diferente. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Bien, dejemos correr el video del auto rojo. Una coleada, dos coleadas y a la tercer coleada se asusta y frena. Y frena contundentemente. Bien, voy a tratar de recrear lo que el conductor del auto rojo hizo o dejó de hacer también. Bien, en este momento le truena el neumático. El volante, obviamente el carro empieza a girar. No hace ninguna contra y aplica el freno. ¿Qué pasa? El automóvil, la dirección no se vio que hiciera ningún contravolanteo. Y otra cosa importante. Cuando aplicó el freno, si se fijaron, es cuando el automóvil va con ya la inercia totalmente cambiada del peso. Y ahí aplicó el freno. Es por eso que el auto giró de esa manera tan contundente. Bien, quiero retomar el punto de por qué les dije que hay que identificar de dónde se truena el neumático. Si en la parte delantera o en la parte trasera. Indudablemente en la parte trasera es mucho más riesgoso porque el automóvil tiende a hacer estos giros que estamos viendo. Estas coleadas. En el cual el conductor no le da tiempo a hacer absolutamente nada. También por el tipo de vehículo que trae, que es una camioneta, es una SUV con un centro de gravedad alto. En el momento que el neumático reventó, giró la camioneta inmediatamente. No le dio tiempo a hacer absolutamente nada. ¿Y por qué les digo que es mucho más riesgo y más difícil de controlar el automóvil si el neumático es trasero? Les voy a decir lo que tienen que hacer si se les truena un neumático de la parte delantera del vehículo. Que es mucho menos riesgoso. Realmente no pasa mucho. El volante lo primero que va a hacer es una vibración tremenda y se va a cargar para el lado donde se truena ese neumático. Hay que estar muy atentos. Por eso se dice que hay que tomar el volante siempre firme con las dos manos. Entonces, tienes que soltar el acelerador y quiero que esto que les voy a decir lo tomen muy en cuenta. Serenidad ante todo. Cuando pase esto, no se asusten. Y lo primero que hay que hacer, no se molesten y se preocupen en meter los intermitentes, las luces de emergencia. O sea, no se distraigan, no suelten las dos manos del volante. No se distraigan en meter un cambio descendente. No, primero lo que hay que controlar es el rumbo del vehículo. La dirección. Que el vehículo no haga ningún extraño. Y estamos viendo un video de un conductor que lo realizó bien. Ahora, quiero mencionarles algo con respecto al freno. Todas las personas, por cuestión hasta de intuición, de inercia, de seguridad, de como le quieran llamar, el pie va al pedal del freno inmediatamente. No lo hagan de manera contundente en ningún caso. Ni en la parte delantera, si se revienta en la parte delantera, ni en la parte trasera. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí se puede frenar? Sí, sí se puede frenar. Muy despacio. Muy despacio. Ahora, si van en una recta, el vehículo va no a alta velocidad. Se va a frenar solo. Simple y sencillamente, mantengan el rumbo del vehículo en el asfalto, en la carretera. Y el vehículo se frenará solo. Si hay necesidad, metan frenos. Si no tienen mucho espacio, adelante. Es bien importante el tema de la velocidad. Si les ocurre alta velocidad, obviamente el riesgo incrementa. Hay que hacer más control del auto. Ahora, esto es, yo creo que es lo medular de este video. ¿Qué hay que hacer en la parte trasera, que es la parte más riesgosa? Como hemos visto ya algunos ejemplos. Obviamente el volante, asumo que lo van a tomar siempre con las dos manos, porque también hay que trabajar cuando truena y más en la parte trasera. El vehículo, lo que va a hacer inmediatamente, como ya hemos visto, va a empezar a querer girar. Uno tiene, primero que nada, soltar el acelerador. No seguir acelerando. Soltar el acelerador. No frenar. Recalco. No frenar. Inmediatamente que uno sienta ese giro, tienes que hacer con la dirección, con el volante, un contravolanteo. Esto que les voy a decir es para gente que sabe conducir, pero la idea de este canal y varios del trabajo que hemos hecho es para que ustedes sepan conducir. Y yo sé que muchos de ustedes saben conducir muy bien. Es una corrección lo que hay que hacer. Es el contravolanteo. Si el automóvil gira para un lado, para la izquierda, tú tienes que hacer una corrección ligera para la derecha. Ahora, no vayan a querer hacer la corrección girando el volante mucho. No se asusten. Es poco. En sí es anticipar esa coleada del auto y hacer una ligera corrección. Si el automóvil va girando para el otro lado, como hemos visto, tienes que hacer esa corrección hacia el lado contrario de donde gira el auto. Y obviamente, tienes que ya con el freno, muy poco a poco, dosificadamente, ir frenando para que el automóvil frene. Y obviamente, bueno, pues ya, te orilles y hagas el cambio. Ya ustedes actuaron de manera sin entrar en pánico, de manera tranquila. Lograron parar el vehículo a un lado de la carretera. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora sí, pongan sus luces de emergencia, los intermitentes, y los triángulos, o lo que vayan a poner como medida de precautoria a que estén cambiando un neumático, no lo pongan muy próximo al auto. Pongan lo mínimo a 100 metros. Porque, yendo en la carretera a una velocidad de los vehículos que van a circular, y ven un triángulo de seguridad a 20 metros de un vehículo, prácticamente es como si lo estuvieran en la espalda. Pongan lo mínimo a 100 metros, 150 metros. Cuenten de ustedes 120 pasos, 130 pasos, y ahí pónganlo. Porque a 100 kilómetros por hora que vienen los automóviles en un promedio, esa distancia pasa rapidísimo. Entonces van a ver el triángulo y ya van a ver el auto muy próximo. Mínimo a 100 metros. Bien, creo que ya les dije todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en estos casos. Y se preguntarán si me ha pasado. Imagínense si me ha pasado. Claro que me ha pasado muchísimas veces. En viaje de trayecto, en competencia, muchas veces. Les voy a contar una anécdota que me pasó corriendo para el equipo Renault en el Clio Sport. En el año 2003 fue un rally en Puebla. Y iba yo bajando en una etapa con muchas rectas. Iba en quinta a 4.500 revoluciones. Es a una alta velocidad, entre 160 y 170 kilómetros por hora. Y se me revienta un neumático trasero izquierdo de mi lado. Esta anécdota que les cuento es en competencia. Obviamente ya cuando eres piloto sabes qué hacer y no entras en pánico. Y más que fue en una recta, pero fue a mucha velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esos momentos? Identificar qué pierdes menos tiempo. Si te paras, cambias el neumático de manera rápida con tu navegante, que me ayudó en ese momento. O si te vas con el neumático tronado, dependiendo cuánta distancia quede para el fin de la etapa. Ahora les explico. Yo sé que hay mucha gente que no sabe cómo se maneja un rally en la dinámica de esto. El rally se maneja por varias etapas. La etapa arranca de un punto A a un punto B. Desde 3, 4 kilómetros hasta 50 kilómetros de distancia. En el momento en el que se te truena el neumático, tú como piloto debes de identificar a qué distancia, en qué tramo de la etapa te encuentras. Si te hace falta mucho por recorrer, te tienes que parar a cambiar ese neumático. Pierdas lo que pierdas. ¿Por qué? Porque si le sigues 20 kilómetros o más, vas a destrozar no nada más el rim, sino la suspensión y ahí vas a terminar tu rally. Entonces, primero que nada, como piloto debes de identificar en qué kilómetro voy. Bueno, te faltan tantos kilómetros y ya tú calculas si alcanzas a llegar con ese daño posible que pueda causar el andar con un neumático reventado. En este caso que les platico de esta anécdota en Puebla, le dije a mi navegante, ¿cuánto nos hace falta? Dice, 2 kilómetros. Entonces, yo inmediatamente, era una etapa de 18 kilómetros o 20 aproximadamente, dije yo 2 kilómetros si llego, aunque sea más despacio, obviamente. ¿Por qué? Por dos cosas. La llanta que se me reventó era trasera. El automóvil trae tracción delantera, el Clio Sport en ese momento. ¿Qué identifico yo aquí? Si hubiera sido una delantera, quizás sí tendría que pararme por la tracción, porque ya no podía traccionar a lo mejor. En este caso, seguí los 2 kilómetros que me hacían falta con el neumático reventado, obviamente, haciendo esta técnica que les digo, ¿no? Porque había curvas, obviamente. Entonces, las curvas que eran hacia la derecha, que recargaba la parte de la inercia del peso trasero, obviamente tenía que ir mucho más despacio y corregir. Las curvas izquierdas las tomaba casi, casi a la velocidad de carreras. ¿Por qué? Porque casi no pisaba esta llanta. La inercia del coche iba cargado hacia las llantas del lado derecho. Entonces, eran 2 kilómetros, era rápido. Terminamos la etapa, llegamos y pasando el control, cambiamos el neumático, perderíamos entre 15 y 20 segundos. Si me he parado a cambiar la llanta, perdemos por lo menos 4 minutos. Entonces, pues ahí estuvo la anécdota. Y después les voy a instalar más rincones aquí de la casa. Todo está de carreras de autos. Quiero que identifiquen los conocedores de la Fórmula 1, que sé que hay muchos aquí en el canal. El cuadro que tengo a mis espaldas, la pintura que tengo a mis espaldas y que nos gustó muchísimo. Bueno, esto es Bélgica. Spa. Es un pueblo que se llama Spa. Spa Franco Champs. Y esta curva es de las más famosas y más reconocidas en el mundo de la Fórmula 1. Es Orruch y Radillon. ¿Y saben por qué nos gusta mucho aquí en la familia? Porque la circulamos en esa pista. No en una carrera de Fórmula 1, obviamente. ¿Qué más hubiera querido? Pero bueno. En un paseo que andábamos en Bélgica, en Europa, vi de repente en la carretera un letrero que decía Spa Franco Champs. Y un cochito de Fórmula 1. Me metí, estaba lloviendo, me acuerdo. Fuimos con mi familia. ¿Y saben qué digo? Pues es tiempo de estar tranquilos en casa. Por eso les platico esta anécdota. Llegamos prácticamente de sorpresa a la pista, accidentalmente. Siguiendo los letreros, obviamente el pueblo está precioso. Es un pueblo típico, europeo, con casitas hermosas. De repente vimos un evento que había de Tuareg, de las Tuareg Volkswagen. Esto fue en el año 2004. Y pues seguimos el evento, toda la publicidad. Y sin darnos cuenta, de un momento a otro, identifiqué la pista. Porque ya la había visto en la televisión muchas veces. Identifiqué la pista y nos vimos adentro de la pista. Prácticamente ya estábamos adentro de la pista. Pues me emocioné muchísimo. Les dije a mis hijos, miren, ya estamos en la pista, Spa. Y empezamos a circularla. Y además una anécdota, estaba lloviendo. Más adelante en las heces, di un trompo. Di un trompo. Obviamente imagínense, ¿no? Pues mi hija, papá, ¿cómo es posible? Con maletas y todo. Pero bueno, estuvo divertidísimo. Yo le dije, mi vida, no te preocupes. Esto jamás se te va a olvidar. Tienes para platicarle a tus nietos. Cuando, o yo a mis nietos, cuando tengas hijos. De que diste un trompo en Spa Franco Champs. En la pista. Eso fue lo que pasó. Por eso le tenemos mucho aprecio a esta pista. Y es de verdad, para los aficionados a la Fórmula 1. Esta es de lo más famoso que hay en el ámbito de todas las carreras que hay en el mundo. Esta pista y esta curva principalmente es de lo mejor de la Fórmula 1. Quiero que estén al pendiente del siguiente video. Va a ser también muy importante. Los errores de conductores imprudentes. Antes de despedirme. No sé de qué manera hacerlo. Es un homenaje. Mi felicitación, mi reconocimiento, mi admiración plena a todo el sector salud de todo el mundo. De verdad, son los héroes. En esta historia, cuando pase, los héroes son ustedes los médicos. Son los enfermeros, las enfermeras. De verdad, mi reconocimiento, mi admiración. Y la vida, yo sé que se los pagará esto que están haciendo mil veces. Son de verdad unos seres humanos con un corazón enorme. Y de verdad, gracias, gracias, gracias. Y bien, con eso llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.